¡Uh! ¡Uh! Yo estoy empateando, la roteamos un poquito, ¿sí? ¡Ánimo, ánimo! Vamos a empatear la rata por acá, La Calzada También por acá, la ciudad de Madrid, esta rosa de San Juan, que nos acompaña ¡Ánimo, ánimo! ¡Vamos, Ánimo! ¡Gracias! 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 ¡Ánimo! ¡Pues ahi esta! la primera actuacion de estos muchachos En la Villa 77, felicidades, hombre, siempre grande, master, siempre grande, doctor Juanito, los muchachos. Los muchachos, los muchachos, los muchachos, los muchachos. Los muchachos, los muchachos, los muchachos. Los muchachos. Los muchachos, 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 los muchachos. ¡Hola, Cocho! ¡Bailar el baile de los de Borja! ¡Bueras a los copas el arte para que haga en esa noche en vivo! ¡Cabellas de Forterraño por el saludo de Gorda! ¡Eh! 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 En el pacto de Magua se sale de camino Uy, 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 que bueno a esta noche, miren como abramos Que suena el tamborazo, mi primo, apuro el tambor a los dos Suena, suena el tambora Suena, suena, suena La razona estamos limpia Suena, 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 suena Suena, 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 suena Suena, 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 suena Suena, 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 suena Suena, 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 suena Suena, 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 suena Suena, 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 suena Suena, 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 suena Suena, 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 suena Suena, 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 suena Suena, 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 suena Suena, suena, suena Suena, 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 suena Suena, 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 suena Suena, 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 suena Suena, 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 suena Suena, 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 suena Suena, 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 suena Suena, 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 suena Suena, 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 suena Suena, suena Suena, 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 suena Suena, 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 suena Suena, suena, suena Suena, suena Suena, 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 suena y Música 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 Música